Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Romero Morales. Soy oficial principal de información pública para el condado de Santa Clara. El día de hoy acabamos de anunciar que los primeros casos identificados en California de la variante sudafricana se han detectado localmente, uno en el condado de Santa Clara y otro en el condado de Alameda. En estos casos, lo que sabemos es que la persona y un miembro del hogar, con respecto al caso de Santa Clara, la persona y un miembro del hogar regresaron recientemente de viaje internacionales a mediados de enero y experimentaron síntomas varios días después de haber regresado. Estas dos personas del condado de Santa Clara siguieron la directriz de cuarentena de viaje de quedarse en casa 10 días después de haber regresado de sus viajes internacionales. El caso en el condado de Alameda sigue siendo investigado. Hasta en este momento no tenemos muchos detalles sobre este caso. Este es un ejemplo de la importancia de cómo las medidas de salud pública pueden ayudar a romper las cadenas de transmisión y por qué es tan fundamental que nosotros como comunidad sigamos esta directriz. También los datos, los dos casos fueron detectados como parte de los esfuerzos de secuencia genómica a través de los laboratorios de la Universidad de Stanford. Es importante recalcar que actualmente sólo una fracción de los casos positivos de COVID-19 se secuencian a medida que el condado y sus socios trabajan activamente para aumentar la capacidad de secuencia. Es por ello que es muy importante recordarle a nuestra comunidad la importancia de usar su cubrebocas, mantener ese distanciamiento social de más de seis pies y también tratar de evitar las reuniones en los interiores. Muchas gracias. And we have a question from Tiana Garcia. Yes Ricardo, ¿cómo así que dos de las personas que regresaron en el condado de Santa Clara ambos sintieron síntomas, pero sólo a uno se le hizo este examen de secuencia genómica? ¿Por qué? ¿Y cómo es que funciona? Así es. Actualmente solamente una fracción de los casos positivos a COVID-19 se usa la secuencia a medida que el condado y sus otros socios también están trabajando para aumentar esta capacidad de secuenciación que tenemos en asociación con la Universidad de Stanford. La razón en que en este caso una persona fue diagnosticada con esta nueva variante y la otra persona por asociación también estamos asumiendo que posiblemente tenga también esta variante debido a que las dos personas viajaron internacionalmente. Entonces serían tres casos en vez de dos, ¿no? Hasta ahorita los confirmados son dos casos. El otro caso no es confirmado, pero podemos asociarlo con el caso positivo de Santa Clara. Gracias. Oh, we have one more question from Erika Vasquez. Can you guys hear me? Can you guys hear me now? Sorry. Me acabo de conectar con ustedes, entonces estoy tratando de entender lo que está pasando. Cuéntenos qué tan diferente es la variante que encontraron en Sudáfrica a la de Inglaterra. Hasta ahorita lo que sabemos es que la variante de Sudáfrica también es más contagiosa, al igual que lo que sabemos de la de la variante del Reino Unido. Hasta en estos momentos aún seguimos aprendiendo más información acerca de esta nueva variante. No sabemos mucho. Es por ello que lo que la recomendación que le estamos haciendo al público en general es de que por favor sigan manteniendo a ese distanciamiento social de más de seis pies, usar su cubrebocas y también evitar reuniones en los interiores. También es muy importante recordarle a la comunidad de hacerse la prueba de COVID-19. Sabemos que a mucha gente ahorita ya que empiezan a bajar los casos, posiblemente gente está haciendo planes para salir de viaje. Solamente también se les quiere recordar que tenemos una directriz la cual indica que si las personas viajan más de 150 millas fuera del condado de Santa Clara, tienen que ponerse en cuarentena por al menos 10 días y hacerse la prueba de COVID-19 alrededor del día 6 o 7. Gracias. 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 Gracias.